Ante los reporteros, la alcaldesa Bárbara Botello asegura que la elección de su sucesor no dividiría a la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, pero los hechos dicen otra cosa. Al término de la reunión que sostuvieron ayer en el Hotel Hudson, síndicos y regidores de los tres partidos políticos, para intentar definir quién será el alcalde interino ante la salida próxima de Botello, a quien la Comisión Política Permanente del PRI ubicó en el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados federales plurinomenales. Esto fue lo que comentó la alcaldesa PRI. Sin embargo, fuentes que estuvieron en dicho encuentro, consultadas por Zona Franca, la propuesta que hizo Bárbara Botello fue que el director de salud, Octavio Villasana, fuera el interino. Quienes de inmediato se mostraron en contra de ello fueron el síndico del Verde Ecologista Eugenio Martínez, junto con sus correligionarios Beatriz Manrique y Miguel Ángel Valderas, y el regidor de Nueva Alianza José Luis Zúñiga. A ellos se sumaron los PRIistas Alejandro Konhauser y Aurelio Martínez. Solo Verónica García Barrios y Leonel Charnichar Celis, PRIistas cercanos a la alcaldesa, manifestaron su apoyo al doctor Villasana. Incluso, el síndico Charnichar le señaló a Eugenio Martínez que él no debería ser el interino, pues su imagen está muy desgastada, a lo que el Verde Ecologista le contestó que si así era, era porque él era el único que ha contestado los señalamientos que los regidores del PAN han hecho en sesiones de ayuntamiento. La oposición a que sea Villasana, el nuevo presidente municipal, indicaron las fuentes consultadas. Es debido a que no representaría cambio alguno en el modo de gobernar, pues Botello continuaría gobernando a través del director de salud. Sucedido lo anterior, el acuerdo fue que nadie quedaba encartado ni descartado, y sostendrá nuevamente una reunión, posiblemente el miércoles, para tratar de cerrar el tema. Quienes quedan con posibilidades reales de suceder a Bárbara son los PRIistas Alejandro Konhauser y Aurelio Martínez, o el síndico Eugenio Martínez. La operación del bloque opositor a la alcaldesa sería tratar de conseguir los ocho votos necesarios para impulsar a Eugenio. Si esto no se logra, la fracción del verde estaría apoyando a Aurelio o Alejandro en busca de la anhelada cifra, ocho votos. Fernando Velázquez, Zona Franca.